Desde que yo nací, se bailaba salsa, digan lo que digan, lo mío es salsa Saludos mi gente, esta noche les traigo otro video de Salsa con Swing Espero que sea de su agrado y gracias por siempre apoyar nuestra música Y como decía el famoso Hector Lavoe, los quiero de gratis, gracias En tu compañía Tu Caribe Show, como les habíamos prometido Tenemos aquí en vivo a este artista puertorriqueño Que a pesar de los momentos difíciles, ha sabido superarse Y demostrar que cuando se tiene deseos de superación, pues se logra Está con nosotros Frankie Ruiz Llegó la hora de hablar contigo, llegó la hora esperada Llegó la hora de irme allí, sobre tu arena moda Que atravesan las fronteras, llena la vida y el sueño Y gobernar tus tareas, a convertirme tu dueño Para darte fuego, para darte fuego, en cada caricia, cada abrazo, cada beso Para darte fuego, para darte fuego, con esta pasión de volcán, que llevo dentro Llegó la hora de irme allí, con esta pasión de volcán, con esta pasión de volcán, con esta pasión de volcán, con esta pasión de volcán Y para darte fuego, con esta pasión de volcán, que llevo dentro Llegó la hora de irme allí, con esta pasión de volcán, con esta pasión de volcán, con esta pasión de volcán, que llevo dentro Para darte fuego, para darte fuego, para darte fuego Llegó la hora de irme allí, con esta pasión de volcán, que llevo dentro Llegó la hora esperada Para darte fuego, para darte fuego De atravesar las fronteras, que une la vida y el sueño Para darte fuego, para darte fuego Oiga, para darte fuego Escucha a mí, escucha a mí, mi amorcito Para darte fuego, para darte fuego 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 Oiga, mira, y que por eso yo te he cantado Para darte fuego Para darte fuego Si tú supieras Oiga, mira, por esto te lo digo Escucha a mí, mi amorcito Para darte fuego Mamita Para darte fuego Oiga, mira, que bonito está Oiga, mira, y si tú supieras Escucha a mí, mamá Para darte fuego, cariño Para darte fuego Para darte fuego Oiga, para darte fuego Para quedar con potencia Y arrebatarte la calza Para darte fuego Para darte fuego En cada caricia Darte abrazo Para darte fuego Para darte fuego Para darte fuego Para darte fuego